en el 95 perdón dice Pamina pues mira estaba yo equivocado entonces en el 98 igual fue la victoria en Madrid bueno no lo intenté arreglar porque vamos a quedar peor seguimos ¿con qué? con la previa venga ahora sí que vamos con la previa ponme la pantalla grande o en la del chat ahí estamos en el chat vale maravilloso venga vamos a seguir ahora sí con la previa volvemos recapitulamos vamos a hacer un rebobinado Burgos Racing sábado a las 4 y cuarto en el plantío ante aproximadamente 2.000 o incluso 3.000 aficionados racinguistas que acompañarán al equipo verde y blanco nosotros en directo desde la plataforma roja en este caso YouTube a las 4 y cuarto es que lo mostramos luego te lo digo Burgos Racing me he perdido el hilo gracias 4 y cuarto a partir de las 3.45 en directo desde Datos Racing en YouTube y desde Cadena Feeling vamos a ponernos en contexto un Burgos que no es el Burgos que conocemos históricamente es un Burgos muchísimo más potente de hecho es probablemente el Burgos más potente de la historia y menos mal que ahora mismo le pillemos en una mala racha porque si nos vamos a la primera vuelta que ha hecho el Burgos te cagas Daniel te cagas pues efectivamente un Burgos que por cierto últimamente está pues en baja en baja forma ¿por qué? pues porque le está pasando ¿por qué? lo que le ocurría a Romo a principio más o menos de temporada que es como equipo defensor una máquina pero no tiene gol ¿qué pasa en la primera vuelta? equipo defensor una máquina y por A o por B siempre entraba un gol que era el gol determinante 1-0 0-1 un ocerismo de Julián Calero en este caso ¿qué pasa? pues que en esta segunda vuelta los goles no están entrando de 12 partidos ha marcado la mitad de goles 6 goles en 12 encuentros por lo tanto está claro dónde está el problema del Burgos ¿no? pues en en el gol en el gol claramente así que pues eso nos encontraremos pues en equipo como decimos rocoso en defensa difícil de marcar pero también con con poco con poca garra a la hora a la hora ofensiva con poca capacidad de hacer ese gol que le suponga que le suponga los tres puntos por lo tanto pues nos espera otro partido que yo preveo no sé si aburrido es la palabra pero tosco desde luego tosco va a ser así que ahí tenemos el Burgos que ahora mismo se sitúa pues octavo en la clasificación con 46 puntos 46 puntos para el Burgos que como decimos difiere mucho de lo que era la primera vuelta que estaba incluso primera o segunda posición ha ido cayendo hasta la octava posición ahora se sitúa a exactamente 8 puntos del playoff de ascenso lo cual es una diferencia notable para estar donde ha estado aún así sigue siendo un rival duro porque en 33 partidos como decimos 46 puntos recolectados 11 victorias 13 empates 9 derrotas el Racing por su parte decimos séptimo en este caso no lo comparamos con el ascenso sino con el descenso a 4 puntos del descenso nos sigue de cerca la ponferradina con 33 partidos 38 puntos a sus espaldas 9 victorias 11 empates y 13 derrotas ahí está el balance estadístico en total nos separan 8 puntos que no es tanto realmente no es tanto 8 puntos entre el Burgos y el Racing sobre todo donde está el Burgos y donde está el Racing ahora mismo pues que nos separen solamente 8 puntos y que sean exactamente 9 posiciones en la tabla pues dice mucho de como está la segunda división ¿vale? dicho esto vamos a ir preparándonos un poquitín vamos a ponernos en contexto que es lo que nos espera el Burgos que es lo que pueden esperar del Racing de Santander y comenzamos si te parece Daniel con un análisis estadístico ¿vale? vale un análisis estadístico big data numérico teórico que nos dice el papel ¿vale? paper tranquilidad tranquilidad porque este Burgos no es el que era tranquilidad porque este Burgos en casa si bien es un rival duro no es imbatible y eso es lo que nos reflejan los números Daniel probabilidad de victoria del Burgos sobre el 100% ¿cuánto dirías que es? sobre el 100% Burgos plantillo tic tac tic tac tic tac 41% 41% pues exactamente es un 40,2 no se está cerca o sea no se está lejos quiero decir está lejos 40,2% del Burgos frente a un porcentaje de victoria del Racing de 27 30 30 40-30 está más o menos equilibrado el 30 restante es un empate ¿vale? o sea que vamos básicamente las estadísticas dicen que el partido va a estar muy pero que muy igualado ligeramente a favor del Burgos que yo creo que simplemente es por la ventaja de que juegan en casa que eso ya veremos a ver si se nota o no porque con el desplazamiento que va a haber desde Santander se van a sentir como en casa me parece a mí los racingistas pero eso es lo que nos dice la estadística el resultado estadísticamente más probable es una victoria del Burgos por 1-0 le sigue un empate a 1 le sigue una victoria por 0-1 que no está nada mal ahí está pues ahí está el Burgos jugando en el plantío capacidad para 12.194 asientos de ellos más de 2.000 serán racingistas y el resto burgaleses ¿por qué? pues porque butacas vacías no habrá lleno absoluto en el plantío a fuero completo hace ya dos días o sea que se espera pues eso un ambiente de lujo mira lo que nos dice Juan perdón si te he cortado dice yo creo que ya ha acabado la liga para ellos y por eso están bajando el nivel hombre puede ser que al haber cumplido el objetivo ya prácticamente en diciembre pues estén tranquilos pero es que joder tener la probabilidad de meterte en primera división aún así son unos ánimos que te tienen que seguir empujando a dar el máximo nivel partido a partido y y no se lleven las críticas decir que están a 6 puntos ahora mismo del periodo de ascenso que no es demasiado pero tampoco es poco y si han tirado la tabla ya o no pues ellos ellos sabrán desde luego que tienen opciones de volver a entrar ahí en ese playoff pero ha tirado la tolla no sé pero presión desde luego ya tanta no tienen ahora simplemente es la presión que le pueda meter la afición por haber desaprovechado la oportunidad pero yo soy aficionado del Burgos tus primeras temporadas en segunda división que le vas a exigir a tu equipo que ascienda directamente a primera división ok en plan Mallorca en plan Mallorca no en doble ascenso despedirle mucho yo creo por cierto que Julián Carreiro el míster del Burgos por un mes fue segundo entrenador de la absoluta de la roja le duró poco le duró poco sería una transición o algo de entrenadores imagino más que esto bueno pues fue entrenador del Rayo Majadahonda con el que si no me equivoco le ascendió a segunda división y más allá de ello pues oye entrenador del Navalcardero segundo del Oviedo segundo del Oporto fue ojito además de temporadas donde estaba casillas de portero titular y ya bueno pues niveles niveles menores en otros equipos que que poco interés tiene en mencionarlos dicho esto y antes de ir directamente con el Racing que tenemos dos bajas importantes en realidad tres bueno vale importantes dos dos bajas importantes pues os iremos el resto de partidos de la jornada y si os interesa seguirnos o no os voy a hablar por ejemplo de un Levante Real Zaragoza si te ríes pero ahí nos interesa que gane claramente el Levante eso es el Zaragoza que cuenta con 40 puntos solamente dos más que el Racing por lo tanto si Zaragoza pierde y Racing gana pasamos al equipo Maño más partidos que nos interesan Tenerife Villarreal B en este caso Tenerife a tres puntos del Racing Villarreal B no lo encuentro a siete puntos el Villarreal B si 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 es que ha conseguido las últimas cuatro jornadas se ha cosechado ahí buenos resultados dos victorios y dos empates y se ha despegado un poquitín pues lógicamente esperamos una victoria del Villarreal B para que Tenerife se nos ponga a tiro para empatar y seguimos seguimos con un Leganés Cartagena en este caso esperamos una victoria del Cartagena que es un club que este se estuvo ahora mismo séptimo en 47 puntos para 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 una derrota del Leganés nos pues es que le pasaríamos es que el Leganés pasaríamos es que el Leganés yo lo siento mucho pero es que si tengo clavada la espinita de John Carricaburo la tengo muy clavada porque se supone que se fue al Leganés porque tenía una expectativa de temporada mucho mejor que la del Racing deportivamente hablando que se iba cerca más al periodo de ascenso que querían ceder en un club que pues realmente pudiese pelear por un mejor nivel deportivo aunque permíteme el matiz principalmente fue el entrador que es vasco y es de la cantera de la Real Sociedad y había un contacto pero Santander pide más cerca que no de su casita pero Leganés que está donde está se supone que peleaba por el que podía pelear por el ascenso ahora mírale está exactamente a cuántos puntos del Racing a dos puntos del Racing con lo cual a seis puntos del descenso a seis puntos del descenso y a doce efectivamente y a doce del playoff de ascenso cositas pues ahí está Leganés que si pierde y nosotros ganamos otro equipo que pasamos valga el pareado Leganés que por cierto tenemos ganado o sea le ganamos en la vuelta más Real Oviedo a Ibar lógicamente nos interesa que gane el Ibar que es el líder y nada tenemos que ver con él y que pierda el Real Oviedo que ahora mismo está con solamente un puntito más que nosotros por lo tanto le podríamos pasar si hacemos bien nuestros deberes y terminamos pues bueno pues con un Huesca a la vez que nos interesa la victoria del Alavés el Lugo Ponferradina ojo este partido ojito ojete Lugo Ponferradina el Lugo último con 25 puntos la Ponfe 34 puntos en décimo novena cerrando el descenso hombre lógicamente que gane el Lugo que gane el Lugo porque el Lugo ahora mismo es que tiene 25 puntos 25 puntos y no tiene 27 porque el Racing marcó en el último momento pero sí aunque parezca contradictorio nos beneficia evidentemente que gane el Lugo a la Ponferradina que aunque sean dos rivales directos o sea dos rivales de la zona del descenso ahora mismo el Lugo pues está virtualmente descendido y la Ponferradina que se está cerrando ahí un clavo ardiendo las tres últimos partidos que ha sacado un total de 5 puntos joder no acaba de caer en la lona así que pues esperemos que el Lugo pues saque esa garra ¿dónde es? ¿el Lugo me has dicho? sí bien pues parece que en Lugo en el ancho carro por lo menos a nosotros nos pusieron el partido bien complicado veremos a ver si son capaces llevarse la victoria ante la Ponferradina más partidos Daniel más partidos pues el siguiente que nos toca es el Andorra Málaga Andorra que está a tres puntos del Racing por lo tanto podríamos empatarles y el Málaga que está pues en la posición 20 con 30 puntos por lo tanto pues oye que gane bueno que gane el Málaga no cuidado un empate un empate porque Málaga se va acercando peligrosamente ahí está un empate seguimos con un Sporting de Gijón Granada que ganen los granainos hombre por esa gente de Puerta 9 y además de cine porque eso implicaría que el Sporting haga lo que haga el Racing no nos pasaría en lo que a punto se refiere y finalizamos con un Mirandés Ibiza que aquí pues un empate por ejemplo nos vendría bien Mirandés con 41 puntos 3 más que el Racing y el Ibiza con 28 y Albacete Las Palmas que en este caso nos da exactamente igual lo que haga tanto Albacete como Las Palmas voy con comentarios a ver que nos habéis dicho por el chat en directo como Musosu que dice jugaremos con la verde y negra ya es hora de ganar con ella o saldremos con la roja pues es buena pregunta porque en principio la camiseta la primera equipación del Burgos es blanca con lo cual la primera equipación del Racing queda automáticamente anulada y entraría en juego la segunda equipación que es verde y negra pero como la segunda equipación tiene el pantalón negro al igual que el Burgos ahí puede haber el conflicto entonces cabe la posibilidad de que juguemos con la roja Musosu que dice tiki taka en tres cuartos de lado a lado y sudando en las contras del Burgos lo veo no permanencia Alejandro con 48 puntos yo creo que nos salvamos bueno yo y Miquel Martí también lo ha dicho y y lo suscribo porque lo dije yo también la semana pasada en este mismo programa con 48 puntos es decir 10 puntos más nos salvamos seguro 9 partidos quedan por eso a pesar de que estamos haciendo todas estas cábalas creo que lo principal es olvidarnos del rival y hacer 10 puntos 10 puntos de 9 jornadas ni 2 besos ni nada 10 puntos de 9 jornadas son son 3 victorias y un empate son de 9 victorias 3 victorias y un empate de 9 victorias de 9 partidos que quedan 3 victorias y un empate entonces a ver yo no lo que tan fácil pero ganas 1 a ver todo depende quieras que no de lo que hagan tus rivales y quieras que no por mucho que digan no hay que hacer los deberes y olvidarse del resto lo que quieras pero al final la permanencia se va a decidir según lo que hagan los rivales por mucho que consigamos los 10 puntos al final perdón de 9 partidos somos capaces de ganar 2 de 9 de sobra ahora de 7 partidos somos capaces de empatar 4 de 7 6 de sobra también ¿qué? ¿qué oyes? 2 victorias y 4 empates 2 victorias y 4 empates en 9 partidos yo lo firmo yo lo firmo pero a ver si se da yo también quiero confiar pero bueno en fin ya iremos con la calculadora que eso tiene para el rato bueno si queréis reemplazamos rápidamente los partidos que le quedan al Racing que tampoco son 9 encuentros el próximo ya sabéis contra contra el Burgos en el plantío no os lo perdáis 4 y cuarto este sábado en directo aquí desde Datos Racing luego nos visita el Albacete otro partido que es asequible el Zaragoza otro rival directo al que deberíamos o podríamos mejor dicho ganar o teóricamente el Granada que pues mira hablaba creo que era de que tenga todo el pescado vendido el Granada se la va a estar jugando a fuego y nos visita en el Sardinero el Granada va a ir a matar ojo porque en el Sardinero tenemos dos seguidos contra el Ibiza otro partido que es ganable 100% el Mirandés también es ganable que es el siguiente fuera de casa el Eibar presuponiblemente sería una derrota Oviedo en el Carlos Tartiere y en el último encuentro ante el Cartagena esperamos ya con todo el pescado vendido ojalá a favor del Racing y a favor del Cartagena que no se juega nada bueno sigo con más comentarios en el chat nos dice nos dice Justiciero bueno nos saluda Luis Luez lo primero bienvenido Luis tío dice buenas noches Luis de las Palmas yo aquí que raro tú eres filosofía madre a mí me da igual lo que hagan el resto si el resto se tira por una ventana tú te tirarías no voy a decir exactamente eso aunque esa debería ser la premisa principal pero aquí vuelvo a estar en desacuerdo contigo no hay que esperar a que la Ponfe vaya a la lona porque no va a ir no es esperar a ello pero es fijarse o sea no hay que fijarse en eso hay que fijarse en que tenemos a 6-7 equipos en medio y que si tiene que ir uno de esos no en que caiga la Ponfe porque la Ponfe no va a caer tan fácil es que el Oviedo de un Traspik el Zaragoza de un Traspik a ver la suerte que tenemos es que de los rivales que nos quedan en las próximas nueve jornadas tenemos muchos rivales directos que a priori sobre el papel lo que nos dice la clasificación son entre comillas muy entrecomillado fáciles de ganar véase Albacete en principio no es un rival imbatible el Zaragoza el Ibiza el Ibiza está cuando jugamos contra el Ibiza puede que esté ya descendido incluso matemáticamente el Mirandés otro también que está sufriendo bastante y no es un rival muy duro también la podemos ganar perfectamente el Oviedo otro que está luchando por no caer y al Cartagena que cuando eso pues es posible que ya esté todo todo decidido entonces son rivales asequibles de verdad que lo creo confiad confiad en este Racing confiad mismamente ahora vamos al plantillo y somos el séptimo mejor visitante de la categoría grande Iras que nos está dejando nos está dejando unos comentarios brutales dice Iras pero concretamente no hemos comentado narices importante la ida narices narices la ida de este partido para que nos hagamos una idea pues mejor que no nos la hagamos porque nos ganó el Burgos fuera de casa o sea el Burgos fuera de casa en el Sarrinero 0 a 1 nos ganó al estilo Burgos con defensa rocosa y marcando un gol Roco Curros antes en este caso asistencia de Jesús Areso fallamos un penalti Sekuga Sama falló un penalti bueno lo paró José Antonio Caro no muy bien tirado fallamos un penalti fallamos y obviamente como en casi todos los partidos en la primera vuelta nos expulsaron a un jugador en este caso Ñusel Maza del 90 y nos anularon un gol de Peque en el 93 vale bueno en fin para que vamos a recordar ese mal partido Daniel no fue nuestro mejor partido tampoco fue nuestro peor pero bueno contra ese Burgos era predecible era muy predecible que pasase justo lo que pasó en este este Burgos que visitamos ahora en la segunda vuelta ojo que la historia puede cambiar de hecho porque no somos los mismos estaba Sato Steguio del izquierdo estaba Paul Moreno bueno Paul Rubén no Paul Rubén no ahí cambia la cosa luego lo vemos estaba Fausto de titular estaba SQ en la punta ahora las cosas han cambiado ojo que me parece que tenemos una aficionada del Albacete que nos decía que que dice que dice que dice que dice que dice espero un favor del Racing contra el Albacete en dos jornadas del FC ah del FC joder claro joder Alberto vale de Cartagena de Cartagena pues favores a ver nosotros ganaremos todo lo que podamos vale vale el FC ya decía yo no me encajaba ojalá podamos hacer ese favor hombre ojalá todos los que queráis vamos contra el FC jugamos la última jornada era ¿no? cuando eso los dos ya en permanencia tranquilitos un paseo de partido y ya está sin problemas Alejandro que dice nosotros tenemos a una roca en la delantera como es roco baturina hablando de defensa rocosa Daniel ¿no pillas? sí para la defensa rocosa viene bien un roco a Turina fíjate que la ida del partido del Racing Burgos es que es justo lo que nos esperamos para este partido que es posesión repartida 56-44 bueno hubo bastantes tiros sí tiros bueno a ver tiros a puerta del Racing 3 y del Burgos 5 pases completados 350 del Racing y 270 del Burgos o sea algo más del Racing eso en el fútbol es bastante bastante poco poco bastante poco bueno 350 pases y 270 es algo equilibrado yo creo equilibrado equilibrado o sea no juegas todo el WeParty no yo tenía la Play el WeParty es un juegazo perdón si te lo dices yo me fío hombre y eso que el partido bastante bastante parejo pues nos esperamos algo parecido que el partido no juegas todo no juegas todo